Tiempo era la almohada para acariciar tu cara Ser sabana de seda que tu cuerpo hermoso enreda Tiempo era la almohada para acariciar tu cara Ser sabana de seda que tu cuerpo hermoso enreda Tiempo era la luna para entrar por tu ventana Y velar tus sueños es el sol que te levanta Quien toque tu piel, quien muerga tus labios Quien te acaricie amor, ser eterno enamorado Quisiera ser yo, quien muerga tus labios Quien te acaricie amor, ser eterno enamorado Como quisiera tenerte entre mis brazos Para decirte lo mucho que te amo Y que yo, que yo soy y por siempre seré Tu eterno enamorado Quien toque tu piel, quien muerga tus labios Quien te acaricie amor, ser eterno enamorado Quien te acaricie amor, ser eterno enamorado De tu corazón Gracias Muchísimas gracias Gracias